Las eucaristías campales multitudinarias no son privilegio exclusivo de los tiempos actuales, sino que tienen una gran tradición en la historia de la iglesia. Una prueba de ello son los altares al aire libre de diversos templos coloniales en México, que constituyen una bella herencia de la valoración de la liturgia y de la sacralidad aún en contextos excepcionales. Estas estructuras permitían la celebración digna de la Eucaristía, cuando el templo no daba abasto y las grandes esplanadas transformadas los bellos paisajes de América en lugares de culto al Señor. Témpolos como San Pedro y San Pablo de Pozculula en Oaxaca, Nuestra Señora de la Luz en Tancoyol, San Miguel Arcángel en Mani, península de Yucatán, Santo Domingo Yanuitlán en Oaxaca y San Juan Bautista Yotzoco en Coitztahuaca conserva las huellas de estas costumbres.